¿Tú crees que habrán sido tan bobos como nosotros y habrán dejado las cosas arriba? Yo creo que sí. Ojalá, 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 ¿eh? ¡Web con tu libro! ¡No te pierdas ningún video! ¡Te lo digo porque sé que te va a encantar! ¡Web con tu libro! ¡No te pierdas ningún video! ¡Y no sé con qué vas! ¡Cómo ir a rimar! ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo video. ¡Yo soy Mike Cracky! ¡Estamos de vuelta con Timba en la serie del libro que os encantó de episodio anterior! ¡Hola, Timba! ¿Qué tal estás? ¡Hola, Mike! ¡Pues mira, estoy muy bien! ¡Estoy aquí que tenemos un problema de comida, Mike! Sí, porque me he dado cuenta que tenemos poca comidita y a ver, no nos podemos morir de hambre porque estamos en normal, entonces quedaremos a medio corazón pero hay que empezar a hacer algo, ¿eh? Voy a salir del Nether porque además me da miedo quemarme Y a ver, para los que... ¡Ah, que esto es el final del libro! Bueno, aprovecho para enseñárselo a la gente Para los que no hayan visto el episodio anterior, que tendrán en una tarjeta arriba a la derecha Se trata de un mundo pequeñito y limitado que está dividido en dos por una pared de bedrock Entonces, en este lado estamos Timba y yo, que somos el equipo perruno Y en el otro lado están Trollino y Raptor, estamos todos haciendo un survival Yo no soy un perro, pero me gusta mucho dormir como los perros Que yo no estoy durmiendo todo el día, no sé a qué te refieres con eso, ¿eh? No, menos mal Todo el día comiendo, haciendo caquita Eso sí ¡Ay, esmeralda! Lo que tenemos que hacer es conseguir los máximos recursos posibles de este mapa Que es bastante lioso, por dentro las minas son un poco laberinto Y armarnos para cruzar al otro lado del mundo y atacar a Trollino y Raptor y matarlos, básicamente, ¿no? Estoy fuera Me encantaría, me encantaría hacer eso con ellos Entonces, aquí, para pasar al otro lado hay que picar esta obsidiana Y hemos visto que abajo también hay otro sitio por el cual podemos pasar ¿Y sabes lo que se me ha ocurrido que puedes hacer, Timba? No, no sé lo que se te ha ocurrido Un momento ¿Te acuerdas que ayer nos quedamos con la duda de que podíamos hacernos un pico de diamante? Porque todos tres diamantes O bien esperar a que se lo hagan ellos Y usarlo nosotros para hacernos espadas o algo así, ¿no? Claro Te están diciendo hola Vamos a poner manos a ver Hola Ah, que están aquí Sonrían y saluden, muchachos Sonrían y saluden ¡Hola! ¡Hola! Es que no es justo porque yo estoy en cultivos ¿Sabes lo que se me ha ocurrido? Puede que en el mundo no haya más diamantito Puede que solo haya tres Entonces, nos podemos hacer el pico Y así tenemos el pico Podemos cruzar en plan ninjas Y cuando tenemos obsidiana Pues le robamos el diamantito y todos los cultivos y todo lo que tengan Y volver y ponernos la obsidiana Y ya está Y es el crimen perfecto Sería perfecto ¿Te gusta la idea? Me encanta Me encanta Tengo que esperar a que se bajen Tengo que esperar a que se bajen Sí, 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 sí Estamos atentos Vale, voy a hacer el pico No voy a dejar que lo vean Hay que tener cuidado para que no lo vean Ya lo he hecho, eh Ya lo he hecho Un día Tenemos un aldeano aquí Que es cual, cual El del casco El de la pechera lo hemos perdido Y aquí hay uno que vende galletas Pues creo que el otro ha muerto creo Son nueve para galletas No está mal, eh Nueve galletas ¿A cambio de qué? De una esmeralda Pues es planteable ¿Para qué no sirven las esmeraldas? Si no para aldeanos Para el casco de diamante ¿Cuánto vale el casco de diamante? Cuesta siete ¿Puedo comprar un casco de diamante? Ahora mismo ¿Sí? Sí Madre Vale, a ver, eh Me he hecho una spa de hierro Y lo que voy a hacer es, eh Arriba, había telas de araña Que pensé en hacerme un arco con ellas Pero lo que puedes hacer en vez de eso es cañas y pescar Y así solucionamos lo de la comida Vale, pues si quieres me pongo ya a pescar Sí, y yo mientras estoy atento Y en cuanto se vayan para abajo pico, ¿no? Estoy segurísimo de que en cuanto Descubran que hay un nether abajo Se van a meter los dos ahí a investigarlo Porque está lleno de cofres y cosas chetas De hecho a lo mejor me dejé alguna cosa Así que tal vez tengamos que volver a bajar más adelante Eh, no sé dónde están, eh No veo los tags ¿Dónde están? Están abajo, están abajo, están abajo Están abajo, están abajo Lo hago, lo hago, lo hago Lo hago Vente, sube, 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 sube Vente, sube, sube, sube No tengo casi comida, eh Yo estoy picando Yo tampoco Tengo dos pollos ¿Tienes la obsidiana? Eh, no La obsidiana Me la van a dar, ¿no? ¿Puedo recolocarla ahora? Por favor, por favor, por favor La estamos jugando, eh ¿Está rompiendo ya? Sí, 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 sí He roto, he roto ya Estoy subiendo, a ver si puedo ¿Qué quieres? Hasta que encuentres la salida de aquí, madre mía Yo voy picando, yo voy picando, yo voy picando Vale, vale Yo voy a comer esto Que todavía tengo lentejas de mi abuela El crimen perfecto ¿Tú crees que habrán sido tan bobos como nosotros y habrán dejado cosas arriba? Yo creo que sí Ojalá, 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 eh La escapada que sea buena ¿Cómo? Sí, sí, a ver, corre, corre, corre Ahí, ahí están de pociones, ahí están de pociones Llévate todo, yo todo lo que puedas Vamos, vamos, vamos Están enteros, llévate todo lo que están No, 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 no No seas muy cantoso, eh No, 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 no No seas muy cantoso, eh No seas muy cantoso, eh No, no, no No seas muy cantoso No, no, no No, no, no Vestiqui Los cultivos, los cultivos todos Sí, sí, sí Lo que estoy llevando, eh Los cultivos, los cultivos Las hojas, las hojas Yo lo cultivo para vosotros Sampling Y la flor amarilla Tú, tú, tú A ver, que voy a ver qué más tienen, eh A lo mejor tienen algo más Están ahí abajo, están ahí abajo, eh Sí, sí, sí Si no es que vienen avisas, eh Tú lo tiento de encima, eh Lo tiento de encima, no Está subiendo, yo creo Está subiendo, eh Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Que está subiendo raptor ¿No crees? No sé, se está moviendo mucho para acá Para este lado Vale, vale, vámonos, vámonos A ver, otro Más tarde volvemos y así tiene diamantito Estoy tan nervioso Mike, estoy tan nervioso Estoy yéndome, estoy yéndome La marjana está muy bien Porque podemos hacer una manzana de oro, eh Entra, entra, entra Lo bueno es que si no se dan cuenta Si no se dan cuenta Puedes estar así todo el episodio Te ha puesto mal, cabezón Que no, le gusta bien No, no, es que es doble, es doble obsidiana Ah, es doble Luego, luego en otro momento volvemos a hacer lo mismo Tenemos, bueno, una manzana El stand de pociones nuevo Pim, pam Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Que pedazo de jarzín tenemos, eh No teníamos cultivos No teníamos cultivos En cuanto vean que no tienen No tienen nada plantado Se van a saber que hemos entrado ¿Tú crees? No, porque va a pensar que han recogido Vale, te han recogido los cultivos Ya verás Seguro que se ha inventado algunos Vas pesca algo Yo empiezo a tener problemas, eh Yo no pesco nada, tío No pesco nada Están los dos arriba, están los dos arriba Están los dos arriba Estoy nervioso, tío Yo, que no pesca esto Vale, aquí puedo pescar Aquí he encontrado un punto para pescar ¿Estás tú arriba? A ver, si dicen algo por el chat Lo que pasa es que les ha desaparecido el stand de pociones Uyuyuy Uyuyuy Están mirando Están mirando El stand de pociones lo hemos jugado, eh Voy a ver si os veo por aquí un poco Yo, si me preguntan estoy pescando No he hecho nada Yo también estoy pescando No, yo llevo pescando todo el episodio Chicos que estáis viendo el vídeo No os chivéis, eh No seáis chivatos No os chivéis Seguro que se dicen por Twitter Y tú, que asco de gente No se han dado cuenta, eh Raptor está pescando Y han dejado cosas en el cofre Luego han pasado al cofre Y le robamos el diamantito Antes de acabar el episodio Si, si bajan, si Si bajan, si Es que ha sido el crimen perfecto, eh El crimen perfecto El crimen perfecto Ya te digo, tío Se me ha quedado atrascado No, se está quemando el aldeano, se está quemando el aldeano Si, con el aldeano, con el aldeano se está quemando Ni idea, ya no nos queda ninguno Tengo que haber comprado el casco, tío Tengo que haber comprado el casco No, no pasa nada Yo estoy en aldeanos Podemos ir a trabajar a su zona Podemos ir a comprar allí Es como quien va al super, sabeis Joder Esperamos que tenga de ello las cosas Si Y luego ya las nosotros las cogemos Si Una parte la robamos Otra la la tradeamos Podríamos hacer un secuestro express Y secuestrar a sus aldeanos A mi puta madre, es verdad Vale, he protegido a lava He dejado lava, vale En el mundo Pero he quitado la mayoría Para que no... Si, para que no nos liemos Que si no... Pues te habíamos que haberlo hecho antes, Mike Antes de que se murieran los aldeanos ¿No crees tú? Es que no pienso, vale No pienso, no pienso Yo creo que sí ¿Y sabes lo que fallamos en el capítulo anterior? ¿Es que fallamos en el capítulo anterior? Pues en que el polvo de hueso era para las setas Y podíamos haber hecho setones gigantes Y teníamos comida para... ¡Ah, es verdad! Es que... No me acordaba de que se podía cultivar De hecho, no estoy seguro de que se pueda Si, se puede, si Bueno Aún así, hemos hecho grandes avances El resumen de este episodio Ha sido que no... Que estos tienen diamantito Y que vamos a volver a por él ¿No? Básicamente Hombre, ya Tenemos que robar Porque ya que no... No nos podemos comer Sí Y en el siguiente episodio hay que estar súper atentos Porque se van a chivar los suscriptores Que lo sé yo Y... Y... Y van a... Van a copiarnos Van a copiarnos Porque nosotros somos muy ordinales Pero yo no No... Pues bueno, chicos ¡Tiempo! 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 ¡Pues bueno, chicos! Hasta aquí el episodio del libro de hoy ¡Eh! ¡Justo! ¡Que buena! Bueno, ponlo de los no, ponlo de los no Para que estéis que funcionar en el próximo episodio Vale Espero que os haya gustado mucho el vídeo ¿Vale? Esta ha sido un poquito más survival Y también un poquito más troll Pero bueno, estoy seguro que dentro de nada Ya estaremos más chetados Y listos para irnos al ataque Hay que apoyarnos con el hashtag Mmm... Mi... Miquitimba? No... ¿Cómo era? Miquemba 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 Apoyarnos con el hashtag Miquemba Por los comentarios y por Twitter Si queréis que ganemos Y nos vemos en el próximo vídeo Del libro Dentro de... Un par de días, supongo Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós, chavales! ¡Uh, uh, uh, uh! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Wow, 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 wow ¡Uh, uh, uh, uh!